Con el hospicio de Sabor Betis por encima de todo. Sartenes y musa, tú pones el sabor que del calor me encargo yo. Walmart, ahorras más, vive mejor. Ferreterías Maderas 13, donde consigues todo para tu hogar. Presenta Cocina Atrevida. Lo sé, tienes la tacita de café en mano, estás mira esperando que este viaje comience. Así que sí, ponte cómodo, abróchate el cinturón que el viaje de Cocina Atrevida comienza ahora. Ay, ya se siente como que esa época festiva. Ya estamos en noviembre. Pa-pa-pa-party, pa-pa-pa-party. Por ahí viene, por ahí viene, ¿qué viene por ahí? Viene el pavito. Y de eso se trata la receta que voy a estar compartiendo con ustedes hoy. Vamos a trabajar el relleno del pavito, ¿ok? ¿Y qué vamos a necesitar? Vamos a trabajarlo, o sea, no es que qué vamos a necesitar, es que ese es el toque de la receta. Tenemos batata mameya, que ya la tengo previamente cortada e hirviendo en el caldero y musa, para ir adelantando el proceso de cocción, porque ella se tarda aproximadamente de 20 a 25 minutos. So, que si no hubiese hecho esto antes, se me va el programa completo en que la batata hierva. Así que ya la batata está lista. El relleno va a ser con molida de cerdo. Pero si usted tiene molida de res y lo quiere hacer con molida de res, o incluso quiere hacerlo con molida de pollo, lo puede hacer. Pero como yo soy tan exótica, yo decidí que iba a ser con molida de cerdo. Y entonces es como el pavochón. Así es que va la cosa. Es un pavochón, tiene lechón, pero mira, molidito. Vamos a trabajar con lo que es el pan que viene listo para darle, ay Dios mío, consistencia a nuestra receta. Tenemos aquí walnuts. Estas sí me gustan, son buenas para la piel y todas esas cositas. Tenemos cranberry. Y vamos a estar trabajando con un chicken broth de la gente, mira, de Great Value. Todos estos ingredientes usted los consigue en su única parada, que lo hace saber dónde, en Walmart. Y como ya estamos listos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sazonar con sal y pimienta nuestra molida de cerdo. Cerdo, ¿ok? Ahí le agregamos. Y entonces agregamos un toquecito de pimienta y un toquecito de orégano. Me gusta este grinder. Porque suelta así, mira. ¡Pam! Con sonido incluido. Ustedes saben cómo soy yo, así de exótica. Y entonces le agregamos... ...orégano. Yo no sé ustedes, pero a mí en lo particular me gusta que cuando yo adobo las carnes, me gusta... ...¿verdad? ...trabajarla, tocarla, sentirla. No me gusta... ...como que así de afuerita. ¿Me vienes a que no le gusta hacer este proceso? A mí sí me gusta. Y usted de esta manera hace... ...que la carne... ...tenga el sabor uniforme. ¿Ok? No que un ladito quede más con sabor y el otro ahí como sin sabor. Ahí estamos. Vamos a darle... ...dejame ver cómo están esas batatitas. Esas batatitas se ven de lo más bien. Y las batatas, ¡qué lindas! Mira, ellas están ahí como que saludando. ¡Eh! ¿Todo bien? Ya mismo estamos ready para la receta. Y entonces, para aquellos que tengan dudas de cómo trabajar la batata... ...yo voy a enseñar a mí a usted. Usted le tiene que meter a dos manos. Tiene que tener mucha fuerza. Entonces lo que vamos a hacer es que va limpiando. De igual manera, usted puede coger el pelador. A mí en lo particular, siempre me ha gustado trabajar... ...limpiar las viandas. Con el cuchillo, eso es algo que me gusta. Pero si usted no se quiere complicar, no pasa nada. Usted utiliza el pelador. Entonces ahora, va a cortar en tiras. Para entonces luego cortar en cubos. Tía, ¿entra la vela qué? Hay que tener fuerza en la mano, ¿sabes, gente? Y el cuchillo tiene que estar bien amolado. Porque si no, le iba a pasar el blooper que me pasó a mí. Al principio, cortando... ...quitándole la corteza fuerte. Ahí estamos, mira. De esta manera, de esta manera quedan nuestros cubitos. Los ponemos en el agua. Y como siempre he dicho en programas anteriores, mientras más parejo el corte, más rápido es la cocción. Vamos a una pausa y seguimos con más de Cocina Atrevida. Cuando hay que avanzar, cuando vas a renovar, cuando hay algo que curar o cuando quieren asustar, cuando ya no puedes ver, cuando se va a amanecer, cuando el juego van a ver o la familia va a crecer, cuando regaste de más, cuando es tiempo de mamá, cuando saca toda SAO, una sorpresa darás. Nada más que buscar, aquí siempre vas a ahorrar. Tu parada, Walmart. ¿Te atreves a darle un nuevo sabor a tus platos favoritos? Añade aceite de oliva Betis por encima de tus comidas y dale a tu paladar una sensación... mmmm... ...irresistible. Sabor Betis por encima de todo. Te lo digo yo, la Chef Solor Sanopo. Gracias mía, invadiendo tu checklist, me encuentro en Austin, Texas. ¿Y sabes dónde estoy? Ah, en las carreras de Fórmula 1. Vamos a ver qué pasó. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo sé que esas carreras de Fórmula 1 quedaron de la mentira. Se lleva el claro que yes. Y para el próximo año, si tienes la oportunidad, date una escapadita y pásalo divino. Ahora seguimos con más de Cocina Atrevida. Y aquí estoy abriendo el Chicken Brat. Y mientras me voy preparando para llevar la molida de cerdo al sartén, voy preparando nuestro... ¡Ajá! Nuestro caldito. Vamos a la pausa y seguimos con más de Cocina Atrevida. Pero antes de irnos a la pausa, te cuento que hoy en mi segmento de Belleza Atrevida te voy a estar enseñando los beneficios del retinol para el rostro. Así que continúa viendo Cocina Atrevida y nos vemos ahorita. ¿Cuándo hay que avanzar? ¿Cuándo vas a renovar? ¿Cuándo hay algo que curar? ¿O cuándo quieren asustar? ¿Cuándo ya no puedes ver? ¿Cuándo se va a amanecer? ¿Cuándo el juego van a ver? ¿O la familia va a crecer? ¿Cuándo regaste de más? ¿Cuándo es tiempo de mamá? ¿Cuándo saca toda saa o una sorpresa darás? Nada más que buscar. Aquí siempre vas a ahorrar. Tu parada, Walmart. ¿Te atreves a darle un nuevo sabor a tus platos favoritos? Añade aceite de oliva Betis por encima de tus comidas y dale a tu paladar una sensación... ¡Mmm! Irresistible. Sabor Betis por encima de todo. Te lo digo yo, la Chef Solorza no... Música Música ¡Oh! 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 Bienvenidos a La Vergüenza, el mejor chinchorreo de Puerto Rico. Aquí encontrarás deliciosos platos puertorriqueños y los mejores mojitos en un ambiente familiar. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y visitarnos en nuestras localidades de Caguas, Viejo San Juan y Condado. ¿Te atreves a darle un nuevo sabor a tus platos favoritos? Añade aceite de oliva Betis por encima de tus comidas y dale a tu paladar una sensación, mmm, irresistible. Sabor Betis por encima de todo. Te lo digo yo, la Chef Solorza. A ver María, ahora vamos entonces a ir triturando los walnuts. ¿Ok? Ahí está en chiquitito y tengamos ese toque crocante. Al igual que el cranberry lo vamos a dejar como está, pero a mí me gusta triturar mucho el walnuts para que como que se disperse bien en lo que es el relleno. Entonces ahora vamos. Dios mío, ¿qué te digo? Ahora todo lo quiero como que cantar. ¡Ay, estoy como los pajaritos! ¡Qué linda ella! Ahí vamos. Y mi señor productor se muere con mis ocurrencias, pero así somos, exóticas. Entonces aquí va, recogemos y ahora viene, vamos a trabajar aceite extra virgen Betis con esencia de orégano. O sea que tiene ese saborcito del orégano que lo sientes en cada una de tus recetas. Agregamos una capita. Y vamos entonces a trabajar en temperatura 4, que es mediana baja, como cada una de nuestras recetas cuando trabajamos en los sartenes y musa talent. Porque calientan de manera uniforme y conservan el calor. Ya tenemos nuestro aceite de oliva en el sarten y musa talent. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a agregar los walnuts. Cranberry. Los vamos a saltear y vamos a dejar que empiecen a caramelizar y soltar el sabor. El walnuts se empieza a tostar un poquito más y el cranberry empieza a soltar el azúcar. Es así como que un dulce salado que vamos a estar trabajando acá. Y entonces vamos a añadir. Mira, por aquí estamos. Estamos equipados. Vamos a ir añadiendo. Ave María, mira qué linda. ¿Qué dijo? Llegaron las batatas y se encendió el party. Ahí están ellos ahí en el jangueo. Y entonces... Mira qué lindo el contraste de color, de sabor. Va a estar bien interesante en el relleno. Recuerden, mi gente, cuando ustedes vayan a trabajar el pavo, debe de sacarlo del freezer de 3 a 4 días. Con anticipación. Mantenerlo en nevera. No es que lo va a dejar de 3 a 4 días en el fregadero esperando a que se descongele. Eso no puede pasar. Usted lo que va a hacer es que lo va a dejar en la nevera. Obviamente hay un día que tiene que soltar completamente el frío, pero vamos a ir haciendo el defrost. De el freezer a la nevera, de la nevera a temperatura ambiente. No es que lo va a dejar en temperatura ambiente y después lo lleva a la nevera. Tenemos que ser bien cuidadosos con eso. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Le vamos a añadir... El pancito... El pancito rallado. Y vamos entonces a añadir... Vamos a ver cómo está el pulso, vamos a ver cómo está el pulso. Estoy más concentrada con jugo de china. Añadimos... El caldito. Ahí está la cosa. Y vamos a ir cocinando en temperatura baja, como les dije anteriormente, por unos... Aquí está, caramba, que aquí está. De 5 a 10 minutitos. Y esto es lo que vamos entonces a mezclar con la molida de cerdo. Mientras esto se va cocinando y los sabores se van incorporando. Vamos a ver qué nos tiene nuestra licenciada, Dana Miró. Saludos a todos. Aquí la licenciada, Dana Miró. En la cocina atrevida a la chef Férica. Gracias chef. Hoy, ¿saben qué? Voy a hablarles un poquito del plato. Es importante que estemos conscientes de cómo nosotros distribuimos nuestro plato. ¿Por qué? Porque la alimentación completa y balanceada la encontramos cuando este plato contiene de todos los grupos de alimentos. ¿Por qué? Porque en esa sinergia, en ese movimiento de las moléculas entre cada uno de los grupos, es donde tu organismo va a obtener esos nutrientes que necesitas para, ¿sabes qué? Tenerte espectacular, saludable, con energía, con fuerza, en salud, que es lo que estamos buscando. Pero sobre todo, a este plato debemos añadirle grasa. La grasa es algo importante que no debemos, un nutriente importante, ¿no? Algo, un nutriente importante que no debemos dejar afuera de nuestra distribución. ¿Por qué? Porque hay vitaminas que son liposolubles que van a necesitar esa grasa para poder ser metabolizada. Pero no es cualquier grasa, mi gente. Es grasa saludable. ¿Y saben cuál yo utilizo y les recomiendo a ustedes? El aceite de oliva betis. ¿Por qué? Porque es aceite de oliva, que tiene todas las propiedades que nos puede dar las olivas para la salud. Así que nos ayuda a controlar la diabetes. El colesterol malo, porque nos aumenta el colesterol bueno. Nos controla el hambre y nos ayuda a bajar hasta de peso. Así que aceite de oliva betis por encima de todo. Esto está de la mentira. Y ahora vamos a colocar y reservar en un plato, porque vamos a la segunda parte de la receta, que es cocinar la molida de cerdo. Para luego mezclar todos los ingredientes. Y en lo que yo me voy preparando para ese segundo paso, vamos a una pausa y seguimos con más de Cocina Atrevida. Esto está la mentira. ¿Te atreves a darle un nuevo sabor a tus platos favoritos? Añade aceite de oliva betis por encima de tus comidas y dale a tu paladar una sensación irresistible. Sabor betis por encima de todo. Te lo digo yo, la Chef Solor Sano. ¿Cuándo hay que avanzar? ¿Cuándo vas a renovar? ¿Cuándo hay algo que curar? ¿O cuándo quieren asustar? ¿Cuándo ya no puedes ver? ¿Cuándo se va a amanecer? ¿Cuándo el juego van a ver? ¿O la familia va a crecer? ¿Cuándo regaste de más? ¿Cuándo es tiempo de mamá? ¿Cuándo saca toda SAO? ¡Una sorpresa darás! Nada más que buscar, aquí siempre vas a ahorrar. Tu parada, Walmart. Bienvenidos a La Vergüenza, el mejor chinchorreo de Puerto Rico. Aquí encontrarás deliciosos platos puertorriqueños y los mejores mojitos en un ambiente familiar. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y visitarnos en nuestras localidades de Caguas, Viejo San Juan y Condado. Si atreves a darle un nuevo sabor a tus platos favoritos, añade aceite de oliva Betis por encima de tus comidas y dale a tu paladar una sensación, mmm, irresistible sabor. Los enseres Frigidea y la cocina de la chef Erika Solorzano son cortesía de Ferreterías Maderas 13 ubicadas en la avenida Kennedy Calle Segarra. Ahora continuamos con Cocina Atrevida. Si usted está por el viejo San Juan Condado o Caguas, tiene que hacer su parada en La Vergüenza chinchorro. Mira, es un chinchorro puertorriqueán chinchorro, glorificado, súper rico, se come delicioso y bien pendiente porque viene un junte entre la Solorzano y La Vergüenza. Bien pendiente a las redes sociales de La Vergüenza y de esta servidora que ya les contaré lo que va a estar pasando. ¡Que le den candela! Y ahora llegó el momento donde vamos a trabajar nuestra molida de cerdo para luego añadirle nuestro relleno. Bueno, recuerden que las recetas las puedes conseguir en nuestro canal de YouTube Cocina Atrevida. Te suscribes dándole a la campanita y puedes ver cada uno de nuestros programas de igual manera. Si la quieres por escrito te vas a www.presenciapr.com todos los jueves en mi columna de sabrosura. La carne va a tardar en cocinarse aproximadamente de 15 a 20 minutos, ¿ok? Usted está constantemente revolviendo la carne para que quede suertecita, ¿ok? La molida de cerdo es carne magra, ¿ok? El cerdo, para aquellos que lo quieran incorporar en su dieta, lo pueden hacer. Es carne limpia, lo que va a depender de si el cerdo lo puede utilizar como dieta o no dieta, es su manera de cocción. Si usted lo que quiere es carne frita, pues eso no es magra. Eso es magramente para la barriga. Y entonces ya usted sabe que se puede dar su gustito, se puede dar su gustito un domingo de chinchorreo y de lechoneo. ¡Bah! Super. Y entonces usted lo balancea, la carne frita, para que no se sienta tan culpable. Y entonces le pone como que, si es que una batatita o unos quineitos por el lado. De repente le pone lechuga y tomate y se siente que está bien, bien healthy, pero no. La cocción es ahí donde afectamos nuestro sistema. Pero si usted hace su carne frita en Betty for Cooking, no tiene colesterol añadido y usted se siente, mira. ¡Huala! No se siente culpable. Siempre se los he dicho. Eso no puede faltar. La gran variedad de los productos Betty no pueden faltar eso a la cena. ¡Ave María, vamos! ¡Y dale, Candela! Seguimos cocinando aquí. Yo estoy feliz, feliz, porque ya se acerca la Navidad. O sea, ya una vez llega el día de Acción de Gracia. ¡Ay! Huele a campo. Huele a Navidad. Huele a la casa del señor productor que tiene el party. Porque a él no le gusta el party ni a mí tampoco. Así que hay que pasarla bien gente. En familia, todo el mundo comedido y portándose bien. juiciositos los quiero así que mira ya esto está a punto de caramelo y mientras este caramelo se pone bonito 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 vamos a ver qué nos tiene carla en belleza atrevida gracias erik y bienvenidos una vez más a otro segmento de belleza atrevida mi nombre es carla crueso y maquillista profesional y hoy te voy a estar enseñando los beneficios del retinol para el rostro así que si quieres saber cuáles son continúen viendo este segmento el retinol es el activo cosmético de aplicación tópica con mayor número de estudios médicos y científicos que apoyan su efectividad y beneficios atenuando los síntomas más comunes del envejecimiento de la piel como actúa penetrando las capas más profundas de la piel por su ligero peso molecular estimulando el colágeno elastina y mejora el aspecto de la misma beneficios mejora la textura disimula arrugas líneas de expresión pliegues producidos por la pérdida de firmeza ayuda a atenuar manchas de acné o melasma beneficia el proceso de renovación celular luciendo una piel más luminosa y suave ayuda a lucir poros más cerrados se puede conseguir en las tiendas de varias formas la más efectiva es por medio de sueros y también existen cremas se recomienda utilizarlo en las noches y aplicarse protector solar por el día para evitar las manchas en la piel bueno y esto ha sido todo por este segmento espero que les haya gustado y que hayan aprendido todos los beneficios y la importancia de utilizar retinol para el rostro no olviden seguirme en todas mis redes sociales tanto en instagram facebook y youtube me consiguen como carla creme y ahora si continuamos con muchísimo más de tu cocina de vida nos vemos en el próximo gracias carla y ahora le estoy dejando un hueco en el sartén para que pase hasta hasta el sartén aplaudió imagínate no lo escuchan ahora vamos a mezclar todos los sabores los vamos a incorporar gente yo los invito a que hagan esta receta van a tener un sabor diferente en esta acción de gracias de igual manera usted para adobar el pavito utiliza aceite extra virgen betis agrega dos cucharadas de ajo molido orégano sal pimienta al gusto le agrega un sobrecito de esos de sazón para darle color y le agrega dos cucharadas de mantequilla derretida y con eso usted adoba su pavito bien importante usted levántale el pellejito al pavito para que coja sabor por todos lados entonces y ahora ya esto está listo vamos entonces a servir en el plato y usted puede hacer el relleno un día antes de que adobe su pavito y lo que hace es que lo reserva en la nevera y va a dejar que todos esos sabores mezclen bien y esto usted lo añade en la cuenca en la cavidad que tiene el pavo y puede entonces también calentarlo y tenerlo listo el día de la cena de gracias aquí estamos vamos a pagar por aquí ave maría mira esto está lindo lindo rico sabroso delicioso yo los invito a hacer mira mira y el humito ahí está el humito está ahí quiero darle las gracias a la gran familia de betis sabor betis por encima de todo la gran familia de walmart y musa tichelo de chef store novo salón stella marie gracias a todos ustedes por tanto cariño y el próximo domingo los espero en otro programa más de cocina otra vida con el hospicio de sabor betis por encima de todo sartenes y musa tú pones el sabor que del calor me encargo yo walmart ahorras más vive mejor ferreterías maderas 13 donde consigues todo para tu hogar presentó cocina atrevidas 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 Gracias por ver el video.